La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La mirada puesta en el premio. Segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 6, 7 y 8 dicen así. Ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor Juez Justo en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, si tú y yo supiéramos que nos queda un día de vida y luego vamos a morir, ¿en qué o en quién pondríamos nuestra mirada en esas 24, 23, 22 o menos horas que nos quedan de vida? Pablo, sabiendo que ya iba a ser crucificado, puso su mirada no en cosas materiales, organización, no en asuntos personales, es más, ya había dado todo por las iglesias, ni siquiera puso su mirada en, bueno, cómo está la estructura del discipulado, cómo quedaron organizadas las iglesias, quiénes van a continuar con eso, cuántos recursos hay. No, él puso su mirada en la meta, en la recompensa, en el galardón de Dios. San Pablo llegó a esa conclusión porque después de su conversión se entregó de lleno a la causa de Dios. A tal punto que Pablo pudo decir en 2 Corintios 11, 24 al 33, él da su testimonio, él dice lo que había pasado y dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, ¿a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Pablo eligió sufrir y dar todo lo que tenía en su momento, en su oportunidad, con sus fuerzas, con los dones que Dios le había dado, con los idiomas que él tenía, con las influencias que podía tener, pero todo lo dio para la causa del Señor. Cuando uno lee las cartas de Pablo, uno se encuentra con el misionero, con el pionero, porque fundó varias iglesias, con el líder, porque marcaba la diferencia, con el sabio, porque era un erudito, pero sobre todo, con aquel que predicó a Cristo y a Cristo resucitado. Cuando él ya terminó, él dijo ahora, sí, puedo decir, pongo mi mirada en la meta, en el galardón. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. El valor que Pablo daba a la recompensa de los fieles es lo que lo mantenía animado en su sufrimiento por Cristo. Escribió desde una prisión, hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo la meta, hacia el premio del soberano y amado celestial en Cristo Jesús. Que tú y yo estemos listos para decir lo mismo. Segunda lección. Según 1 Timoteo 6, 6 al 12, la prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas, no es la acumulación de posesiones. En Filipenses 4, 19 dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús y además la corona de vida eterna. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!